Vale, entonces vamos a ver cómo se ve, ok, a ver si se ve algo ya Vamos a, esto está en descargas, vale, está en un sitio un poco raro, pero bueno Aquí estamos, vamos a abrirlo, página.html Ahí está, vale, vamos a ver si funciona bien, es decir, si pincho en nombre Vale, eso es lo que queremos, vale, quiero que al pinchar en nombre se me venga aquí, ok Porque es mucho más cómodo, esto sí que lo habéis visto, el otro día hicimos un ejemplo De un campo con label y un campo sin label Cuando el campo no tiene label, tienes que con el dedito en el móvil apuntar, vale Y cuando sí tiene label, pues con que le des a la palabra o al campo, vale Aquí cualquier cosa, cualquiera de las dos cosas me va a llevar ahí, ya estaría, vale Siguiente cosa que tengo que ponerle, aquí ya sería casi todo copiar y pegar, vale Porque, eh, enter password, el enter password es lo mismo, vale Me puedo copiar toda la fila y la voy a modificar, veis, entendéis Bueno, ¿copio la fila o la hago otra vez desde cero? La copio y la tenéis clara, vale, entonces, si queréis, vamos a hacer una cosa Voy a poner aquí un comentario que sea algo así como fila nombre, vale Para que todos sepáis que aquí está la fila nombre, ahora vamos a poner fila password Vale, entonces, el label for, ahora este ya no es campo nombre Porque si le, si coincide, entonces, eh, el navegador en verdad se va a hacer un lío Y no va a saber a dónde, a qué campo darle el foco, vale Así que no se llama campo nombre, sino campo password o pwd, vale Eh, como tenéis examen de sistemas informáticos, os recuerdo que el comando pwd significa print working directory Imprímeme el trabajo, el directorio de trabajo, vale Ah, vale Bueno, entonces, el id del label tiene que coincidir con este, ok Esto ya no es nombre, sino que es password Password El tipo, el input, el tipo, o sea, el tipo de input, eh, le ponemos password Y el name le ponemos, como nos lo han dicho, que se llame password o contraseña ¿Qué ponía? Eh, password, vale, password A ver, os recuerdo El otro día ya, creo que lo vimos, vale, primera cosa Si el protocolo es plano, es decir, si es HTTP plano Y hay alguien escuchando entre medias Esto, se ve ¿Vale? Segunda cosa Cuando llega al servidor, esto Se ve ¿Vale? Es decir, la única Eh, la única seguridad Entre comillas Que ofrece el tipo password Es que ahí el tío o la persona que esté cotilleándote detrás de la nuca Ese no lo va a ver Eso es toda la seguridad que da, ¿vale? Que lo sepáis Que al servidor llega Y si hay un white shark, lo vimos otro día También lo captura ¿Ok? Vale, vamos a ver por ahora ¿Qué tal vamos? A ver si funciona Or not Actualizo Entonces, la idea es que yo pinche en password B, perfecto Y si escribo Ok, fenomenal Bien Ok, siguiente ¿Qué me viene? 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 Un address Vale, esto era el textarea ¿Vale? ¿Os acordáis del textarea? Lo dimos rápido Pero porque no tiene ninguna dificultad Así que voy a copiarme esta fila otra vez Voy a ponerle fila address O fila dirección Fila dirección Pum, pum La pego Vale Ahora ya no es campo Password Es campo dirección Así que Este lo cambio Y este lo cambio Ya no es password Sino que es dirección Y ojo con esto Porque no es un input de tipo password Ni un input de tipo text Es un textarea Textarea ¿Vale? Así que esto Ya es otra etiqueta Ya no es un input Es textarea Y el textarea Que por cierto Ya no se llama password Sino que se llama Dirección ¿Veis que dirección aquí viene sin tilde? ¿Vale? Dirección Vale El textarea Se abre y se cierra Jolín Y tiene dos propiedades Para darle el tamaño El rows Os recuerdo La segunda vez que veis Bueno La palabra row ¿Vale? Fila ¿Cuántas filas? Si pongo Muchas filas Y cuanto más filas ponga Más alto es el campo Porque son filas Y cuantas más columnas ponga Más ancho es ¿Ok? Entonces puedo ponerle rows Por ejemplo Pues ¿Cuántas filas tiene una dirección? Pues cuatro ¿No? Y columns Pues diez Por ejemplo ¿Vale? Esto Vamos viendo cómo va quedando Grabo Voy a ver si funciona Si pincho en dirección Se me pone ahí ¿Vale? Aquí puedo escribir ¿Vale? Una A ver Una cosita Eh Dirá Oye Pero si tú has puesto cuatro filas A ver Cuatro filas es lo que me muestra Pero si tengo que escribir más Me admite más ¿Vale? ¿Ok? Todo lo que queráis Va metiendo un scroll Y tal Entonces Hombre Lo suyo es Eh Fijaos Imaginaos que es una dirección ¿Vale? Eh Calle Pez Ocho Eh Veintiocho Cero Tres Eh Madrid España ¿Vale? Esto se ve bien ¿No? Se ve bien Ahora imaginaos que yo En vez de ponerle Eh Rose cuatro Le hubiera puesto Rose una ¿Vale? Lo grabo Actualizo Fijaos Aquí ya no se ve bien ¿No? O sea Simplemente que se ve mal O sea Yo Si yo relleno un Si yo A mi me dan un formulario Y lo relleno Y lo veo así Mi instinto Lo que me hace Es decir A ver Lo he puesto bien ¿Vale? Y me obliga A ver si lo he puesto bien ¿Ok? No obliguéis al usuario A eso ¿Cómo? Joder pues A ver Si va a escribir Una dirección Pues darle cuatro o cinco líneas ¿No? Eh ¿Vale? Depende Depende de lo que sea Si por ejemplo Es observaciones ¿Vale? Una observación Para algo de un taller Y tal Pues Eh Pues le podéis dar Cuatro o cinco líneas Y un poquito más de anchura Unas cuantas columnas más ¿No? Para que pueda escribir Pues yo que sé No cambia de marcha bien Porque el embrague Lo que sea Se puede escribir Un pequeño texto Que más o menos Se vea a la primera Si es muy largo Pues al final Siempre va a haber que abrirlo ¿No? Pero bueno Eso es un poco Según el caso que tengamos ¿Vale? El caso es que por ahora La dirección no funciona ¿Vale? Siguiente cosa Aquí ya empezamos Con lo guapo 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 Select game ¿Vale? Select game Vamos a copiar la fila Y aquí ya vamos a meter Los checkbox Entonces Me copio esta fila Que digo Selecciona juego Vale Vamos a ver O selecciona deporte Vamos a ver El campo Enter name El campo enter password El campo enter address Tiene sentido Que sean labels Para que cuando yo le pinche Me venga al campo de al lado Eso tiene sentido Pero el select game No tiene sentido Porque Vale Cuando pincho en este Que chequeo Hockey, fútbol Chequeo todos ¿Qué hago? ¿Entendéis eso? Entonces El select game No tiene sentido Que sea label Label tiene sentido Que sea hockey Fútbol Bamington Eso sí Pero el select game No tiene sentido Que sea label Así que Ese seleccionado No es label Porque No está asociado A una cosa en concreto ¿Vale? Los que están Asociados Son los de Hockey, fútbol y tal Entonces empezamos ¿Cómo se Lidia? Díctame un input De tipo checkbox Que me dictes Me digas ¿Qué es lo que tengo Que ir escribiendo? ¿Sí? 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 ¿Qué más? Name El name Os lo ponía aquí Deportes Corchete Corchete ¿Vale? ¿Vale? ¿Por qué es esto? Perdón Perdóname que te corte ¿Por qué es Deportes Corchete Corchete? Porque esto cuando llegue Al servidor El servidor tiene que entender Que Deportes Es un array ¿Habéis visto arrays en Java? Sí, ¿no? También van corchete Corchete Pues en PHP Yo creo que en todos los lenguajes De programación Fíjate Hasta en C Que tiene más años Que Matusalén Es corchete Corchete ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa? Que los deportes son un checkbox O sea, son un array Fútbol, tenis Lo que sea ¿Vale? Vale Lara Uy, Lara Lara Sigue dictándome Name Deportes ¿Qué más ponemos? ¿Qué más? Valúe Valúe Muy bien ¿Qué le ponemos? Uno en concreto Me da igual Fútbol, venga ¿Vale? Bien ¿Faltan más cosas? ¿Cuál? ID Opa ¿Qué ha pasado? ¿No? ¿Por qué? ¿Eh? ¿No hay qué? Es que no hay label Pero lo suyo es que lo haya Lo suyo es que a la derecha Ponga fútbol y sea un label ¿Vale? Vale A ver, no os peleéis ¿Eh? Vale, entonces ¿Le ponemos ID o no? Vale ¿Qué ID le ponemos? ¿Cuál? Fútbol puede ser Tranquilamente, ¿no? Vale Y aquí Aquí Es donde ponemos el label Label for Igual Y aquí ponemos Fútbol ¿Vale? Y ponemos la palabra Fútbol Y ojo Lo que os decía Una cosa es lo que vea El usuario Y otra cosa es lo que Llega al servidor Aquí el valor que yo le he puesto A este checkbox Es fútbol Sin tilde Pero el usuario lo que va a ver Es fútbol con tilde ¿Vale? ¿Ok? Vamos a ver si esto funciona Y copiamos Save Actualizo Vale, entonces Selecciona deporte Si pincho aquí en selecciona deporte No pasa nada ¿Qué es lo que habíamos dicho? No tiene sentido que pase nada Cuando yo le pinche aquí Tiene sentido que pase Cuando yo le pinche en fútbol Ahora sí ¿Vale? ¿Ok? Vale Porque fútbol es el label Vale Entonces Esto Esta estructura del input Con el label La podemos copiar ¿Vale? Vale Vamos a poner por ejemplo Ahora Pues tenis ¿Vale? Input type Esto es lo mismo Checkbox El name Tiene que ser el mismo El value Tiene que cambiar ¿Por qué? Porque si no Cuando yo cheque En este También va a poner fútbol Vamos a poner Tenis Y el ID También tiene que cambiar Porque si no Fijaos Mirad Vamos a poner aquí tenis Veréis lo que pasa ¿Qué ha pasado aquí? Que lo hemos dicho antes ¿Él? Efectivamente Tenis Tenis Su label for Es fútbol Es fútbol Que es El otro campo ¿Vale? O sea Esto está mal No coincide ¿Vale? Esto tiene que ser Tenis Y esto tiene que ser Tenis ¿Ok? Grabo Actualizo Y ahora Y ahora Ahora sí Esto sí ¿Vale? Aquí sí Podéis meter un BR Si queréis Aquí un salto de línea ¿Vale? Que es como queda mejor Para que quede uno encima de otro ¿Vale? Bien Venga Vamos a poner otro más Y lo dejamos así ¿Vale? No metemos más deportes Ok Ahora vamos a poner Bici Por ejemplo Input type Checkbox Name Deportes Esto no cambia El name siempre es el mismo El valor es el que cambia Bici ID Bici Y El label for Le ponemos bici Para que active ese campo Y en vez de tenis Ponemos Bicicleta ¿Vale? Una pregunta Rubén Si yo Si yo pincho Que me gusta la bicicleta ¿Al servidor ¿Qué le va a llegar? ¿Qué le va a llegar Que me gusta la bicicleta? Tú Rubén Tú eres Rubén ¿No? Ah Sergio Hostia Perdona Entonces ¿Qué le va a llegar Al servidor? Si yo pincho En bicicleta Si yo pincho aquí ¿Qué es lo que le va a llegar Al servidor Que me gusta? ¿La bici O la bicicleta? ¿La bici O la bicicleta? La bici ¿Por qué? Porque el value Es bici Lo que le va a llegar Al servidor Es bici ¿Vale? Bien Fenomenal Vale Entonces Vamos a dejarlo aquí Vamos a no poner más aficiones ¿Vale? Porque si no podemos estar aquí Toda la tarde Toda la mañana ¿Vale? Y Ahí estamos Selecciona deporte Vale Ya estaría ¿Qué nos falta? Ah El sexo Nos falta el sexo Vale O el género Aquí pone género Así que vamos a poner género Bien Siguiente fila Perdón Siguiente fila No Siguiente columna No No Siguiente fila Siguiente fila ¿Es siguiente fila O es siguiente columna? Lara Fila Género es otra fila Abro mi table row Vale Voy a cerrarlo ya Para que no se me olvide luego Abro Primera columna Sigue sigue Me gusta Me gusta Claro Fijaos Estamos en el caso Como el anterior Aquí Pinchar en género O género Y que se seleccione uno de ellos No tiene sentido ¿Cuál vamos a seleccionar? Chico Chica ¿Por qué? ¿Vale? No O sea Género es un palabra normal Es una palabra normal No es Un label ¿Vale? Los labels son male Y female Bueno Entonces ¿Qué ponemos aquí? Lara Estamos aquí Estamos en la primera columna Sexo ¿No? Por ejemplo Cerramos el table data Ahí va Y ahora viene el gordo ¿Vale? Ok El gordo Dice lo siguiente Tenemos dos radio buttons ¿Vale? A ver Está Ángel Y está Carlos Carlos Vale Carlos Estamos en la segunda columna ¿Vale? Díctame ¿Qué pongo? ¿Es radio button o radio? Es radio Se llama solo radio Vale, vale ¿Qué más? ¿Valúe? 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 ¿Cómo? Sí ¿Masculino? ¿Qué pongo? ¿Masculino? Vale Vale Espera, espera Sí señor Name Pues vamos a ver ¿Qué nos dice la de esto? Dice que pongamos sexo ¿Sí? Vale ¿Qué más? Hey Te lo está chivando el sublime ¿Eh? ¿Qué ID le pongo? ¿Cómo? Digo el sublime Que te lo está chivando Sí Porque cuando caeje en un espacio El TID Mete no sé qué Mira Lo que te digo es esto Hemos puesto sexo Y de pronto He puesto el espacio Y te sale toda la lista Por eso quiero que te lo chiva Vale ¿Y de qué le pongo? ¿Sexo M? Vale ¿Qué más? Yo creo que ya estaría Y ahora Podemos poner Vamos a hacerlo así Para que se vea Qué es lo que pasa Vale ¿Qué es lo que pasa? Que cuando pincho en masculino No me hace ni caso Esto es un rollo Sobre todo para el móvil ¿Por qué? Porque lo he puesto Como palabra suelta No es un label Vale Entonces tengo que ir Y darle justo aquí Pues no Entonces lo voy a meter dentro De un label ¿Vale? Un label For ¿Label para quién? Para este churro de aquí Perdón Vale Y cierro el label Grabo Actualizo Y ahora Si todo ha ido bien Bueno Es que ya está chequeado ¿Vale? Si pincho en masculino Ahora sí se me Marca Que es lo que quiero ¿Vale? Ok El siguiente label O sea El siguiente es exactamente igual Solo que se cambian algunas cosillas ¿Qué cambiamos? El value Que ahora es femenino El name Sigue siendo el mismo El id Lo cambio Porque es Campo sexo F De femenino Entonces El label Lo cambio F de femenino 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 Vale Grabo Lo vengo para acá Actualizo Y ahora Mira Ahora sí ¿Vale? Vamos a hacer una cosa A ver A ver A ver Masculino ¿Qué ha pasado aquí? El que estás al lado de ¿Cómo te llamas? Ah, Robin Dime ¿Qué ha pasado aquí? Están los dos chequeados Macho Sin ponerlo Sin ponerlo Sin ponerlo Lo puedes saber ¿O no? Creo que El value Es para comprar Tú te has dado cuenta Yo lo he hecho así Muy rápido Para que no lo vierais El value No es ¿Quién me lo dice Por ahí? Ana Ana, ¿no? ¿No? ¿No lo sabes O no te llamas Ana? Ángel El name Fijaos Lo hemos dicho antes Como Este input Su name es sexo Y este es sexo Bueno, lo que sea Me digo Entonces, claro Para eso Para el navegador Son cosas diferentes Entonces dirá Pues este radio button Será de una cosa Y esta será de otra ¿Ok? Aunque estén juntos A él que estén juntos Se la trae al pyro Lo que él solamente entiende Si tienen el mismo name O si el id coincide Tal Donde estén en la página Le da igual Le da lo mismo Lo mismo Lo mismo ¿Vale? Ok Venga, entonces actualizo Y ahora ya sí El profe ha hecho la bromita Vale, bien Qué graciosito ese Vale No puedo